Ahora le cuento lo que me sucedió La cosa más buena que a mí me pasó Y en el día en que me casé Sentí un dolor De ser un macho Ay, qué lindo se sintió Ay, Dios En la luna de miel Algo me pasó Al despertarme Yo sentí un dolor Al despertarme Sentí un dolor Al despertarme Sentí un dolor Al despertarme Sentí un dolor Cuando yo me casé Puse el anillo de la vez Al despertarme Al despertarme Al despertarme Sentí un dolor En la luna de miel Y en la luna de miel Y en la luna de miel Al despertarme Al despertarme Sentí un dolor Y en la luna de miel Quatro, hoping An as temportarme ¡Guau! ¡Sí, ciao! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué cosa tan más linda!